hola a todos bienvenidos al canal mi toys and craft a quienes recién nos visitan les cuento que estamos tejiendo este precioso set de daniela jirafa consta de cuatro piezas y ya tenemos toda la cabeza base tanto para el muñeco como para el muñequito de apego el día de hoy les cuento vamos a tejer el motivo de esta manta en forma de granny les voy a contar cuáles son los tips o trucos para poder realizar este cambio de color que se nota muy bonito y muy parejo y los acabados recuerda que en el canal vas a encontrar una lista de reproducción que dice set de bienvenida bebé daniela jirafa y ahí vas a encontrar el enlace de todos los vídeos tutoriales empezamos entonces con el tutorial para tejer este gran y vamos a utilizar dos colores básicos el color terracota que es el que está aquí al centro y el color naranja y cómo vamos a iniciar mire vamos a iniciar con una base de cadenas yo prefiero hacerlo con cadenas porque con anillo mágico a veces tiende a soltarse y no queda muy bien y vamos a colocar aquí una base de cinco cadenitas tenemos tres cuatro y cinco me voy a la primera cadena y cierro con un punto deslizado y sobre este arito vamos a tejer lo demás que vamos a hacer voy a tejer dos cadenitas más que van a reemplazar el primer punto alto o la primera vareta y vamos a ingresar en el centro y voy a tejer uno más y otro cada uno de los grupos que ustedes ven acá están conformados por tres puntos altos entonces aquí tendría el primer grupo voy a realizar tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a tejer ahora el segundo grupo tenemos primer punto alto aquí segundo punto alto y tercer punto alto y nuevamente en esa esquina tres cadenas vamos por el tercer grupo repetimos 1 2 y 3 y llegamos a la esquina y tejemos tres cadenas y vamos ahora por el último grupo recuerda que si te van quedando hilitos que van a estar yendo hacia la parte posterior al final con la ayuda de una agujita vamos a ir escondiendo esos hilos tenemos aquí ya por terminar la primera vuelta dejó tres cadenitas nuevamente para las esquinas y miren siempre en las esquinas siempre en los ángulos vamos a tener en un mismo punto el grupo de tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos tejí aquí las tres cadenas y nos vamos aquí a la segunda cadena que reemplazaba nuestro punto alto y realizamos un punto deslizado vamos ahora para la vuelta número 2 y miren vamos a ir pasando por la segunda vareta con un punto deslizado por la tercera vareta con un punto deslizado justo aquí en este ángulo vamos a formar la esquina que es lo que tenemos que hacer mire voy a ingresar en este ángulo de esta forma y voy a tejer un punto bajo y una cadena este procedimiento para mí es como si fuera un punto alto me faltarían los dos puntos altos complementarios para formar el grupo de tres ya lo tengo aquí que nos toca aquí nuevamente tejer tres cadenas y sobre el mismo puntito tejeremos tres puntos altos y así estamos formando el primer ángulo para poder tejer al otro extremo no hay necesidad en este caso de tejer ninguna cadena enlazamos nos vamos inmediatamente a la esquina y nuevamente repetimos el mismo motivo tres puntos altos separados separados por tres cadenas y nuevamente tres puntos altos recuerda que youtube te permite adelantar retroceder y pausar los el vídeo las veces que consideres necesario y así vamos a ir repitiendo todo el contorno que nos toca aquí sin necesidad de hacer cadena de nuevo nuestro grupo de tres puntos altos tres cadenas y tres puntos altos estamos aquí por terminar la segunda vuelta y como vamos a cerrar siempre miren tengo aquí ya los tres puntos altos terminados y aquí en esta cadenita que hicimos aquí después del punto bajo cerramos con un punto deslizado y yo siempre realizo una cadenita para hacer el remate y vamos a cortar la hebra siempre que hagamos cambio de color cortamos el hilo lo jalo y aseguro luego estilito o vamos a escondiendo lo conforme tejemos o con ayuda de una aguja luego escondemos todo al final que vamos a hacer ahora para incorporar nuevamente el cambio de color siempre que hagan ustedes cambio de color vamos a iniciar aquí voy a iniciar aquí asegurando el nudito central de inicio y nos vamos a ir siempre a una esquina de preferencia a la esquina que está más cercana a donde hicimos nuestro remate ingresamos y nuestra primera vareta será como siempre en el primer punto de cambio de color iniciamos con un punto bajo y una cadena eso para mí va a ser la primera vareta vamos aquí con la segunda y la tercera como estamos en una esquina nuevamente tejemos tres cadenas y luego el otro grupo 1 2 y 3 entonces cada vez que ustedes hagan un inicio de cambio de color iniciaremos de esta forma ya estamos aquí en la vuelta 3 y miren acá entre estos dos grupos se nos forma un triangulito sin necesidad de hacer ninguna cadena ingresamos dentro de este triangulito y nos toca tejer tres puntos altos entonces dónde se separan estos tres puntos altos por cadenas solamente en las esquinas nada más cuando tejemos a lo largo de una fila no tienen separación ven vamos a la esquina sin necesidad de hacer cadena en este caso y en la esquina ya nos toca hacer qué cosa el grupito de tres puntos altos tres cadenas y nos toca aquí hacer tres puntos altos entonces esta secuencia amigos las vamos a repetir durante todas las vueltas por aquí vamos a terminar esto para que ya quede todo bien claro así así nos quedaría la vuelta 3 de nuevo para repetir acá nos corresponde hacer cadenas no pues las cadenas sólo se hacen en las esquinas aquí solamente nos toca tejer tres puntos altos si ustedes se dan cuenta el motivo que yo tengo el original tiene combinación de dos vueltas de un color y dos vueltas de otro color y así vamos a ir viendo la cantidad de vueltas que sea necesario qué ancho debe tener este cuadrado les cuento que debe tener como mínimo de 30 a 35 centímetros de ancho por lo tanto yo aquí hice 2 4 6 8 10 12 14 y 16 vueltas si ustedes están utilizando probablemente un hilo más delgado o de otro tipo de espesor el ancho está determinado por la cantidad de centímetros vamos a tener que una mantita de apego lo ideal es que mínimo tenga 30 a 35 centímetros de ancho voy a terminar aquí hasta las dos vueltas en color naranja para que luego les muestre cómo vamos a hacer la terminación con este borde en el hilo jeans light para que conviene también con el diseño que hicimos de muñeco y con el diseño para el sonaje tengo aquí una pequeña muestra ustedes van a continuar durante 16 vueltas o si desean más y les voy a enseñar cómo hacemos este borde el borde miren es muy sencillo de hacer vamos a empezar nuevamente aquí en la en alguna de las esquinas empezamos con un nudito de inicio y nos vamos aquí al extremo ingresamos aquí y hacemos un punto bajo y otro punto bajo tenemos dos puntos bajos los vamos a acompañar de dos cadenas y en la misma esquina hacemos dos puntos bajos más uno y dos luego dejemos dos puntos bajos nos vamos a este arquito triangulito central y tejemos dentro dos puntos bajos y nuevamente uno y dos nos vamos al triangulito central y dos puntos bajos separamos con dos cadenas uno y dos nos vamos al triángulo central o al arco central y tejemos dos puntos bajos y nuevamente uno y dos llegamos aquí a la esquina y nos toca repetir esto dos puntos bajos dos cadenas y dos puntos bajos igual como hicimos al principio de esta vuelta ven entonces este procedimiento lo repetimos durante todo el contorno que nos toca tejer aquí dos puntos bajos seguido de que perdón dos cadenas vamos a repetir acá tenemos una y tenemos dos cadenas seguida de que de dos puntos bajos nuevamente dos cadenas en el arquito triángulo dos puntos bajos dos cadenas nuevamente dos puntos bajos dos cadenas y en la esquina se repite lo mismo 22 puntos bajos dos cadenas y dos puntos bajos seguimos el contorno dos cadenas y aquí dos puntos bajos y así hacemos hasta el final cuando lleguemos aquí uniremos con dos cadenas y un punto deslizado y luego por la parte posterior escondemos con una agujita todos los hilos espero que te haya gustado este diseño de la mantita de apego espero que te guste y nos vemos en el siguiente vídeo